Este video forma parte de nuestro curso gratuito sobre cómo crear una plataforma de donaciones con WordPress. Utilizaremos plugins como GIF WP, WP Ultimo, WP Frontend Admin y Elementor. Los usuarios de nuestra plataforma podrán crear y gestionar campañas de donaciones, ver informes de donaciones, ver y gestionar los detalles de las donaciones y los perfiles de los donantes, seleccionar una moneda específica, configurar diferentes métodos de pago como Stripe y PayPal, seleccionar dominios personalizados para sus sitios y la mejor parte es que van a ser estas y más cosas utilizando un hermoso escritorio personalizado construido con Elementor. En lugar de utilizar el dashboard normal de WordPress, los usuarios gestionarán su sitio de donaciones desde una hermosa interfaz de usuario que puedes diseñar como quieras. Además, aprenderás cómo crear una plantilla de sitio que se clonará automáticamente a los nuevos sitios, cómo construir una hermosa página de inicio para el sitio principal de tu plataforma, donde podrás vender planes de membresía para ganar dinero con tu plataforma y cómo construir una página de registro personalizada y una página de inicio de sesión personalizada para tu plataforma. Puedes suscribirte a este curso gratuito siguiendo el enlace a la página del curso en la descripción de este video. En esta lección te enseñaremos cómo mostrar la página de la cuenta de WP último en el escritorio personalizado. Usando esta página, los usuarios de tu plataforma de donaciones podrán cambiar su plan de membresía, configurar un dominio personalizado para sus sitios y más. Comencemos abriendo el sitio en el que estamos construyendo nuestro escritorio personalizado. Ahora vamos a crear una nueva página. Añade el título de la página. Selecciona la plantilla Elementor Canvas y haz clic en editar con Elementor. Una vez en Elementor, importamos la plantilla del dashboard personalizado en esta página. Ahora añade el título de la página y pegue el siguiente código corto que te permitirá mostrar la página de WP último en el frontend. Como notarás, la página no mostrará inicialmente el contenido. Esto sucede porque WP último permite ver esta página solo cuando hay un sitio asociado a un plan de membresía. Sin embargo, hasta este punto no hemos creado ningún sitio con un plan de WP último. Por lo tanto, vamos a crear un nuevo sitio asociado con un plan de WP último. Primero, vamos al panel de administración de la red. Ahora vamos a clientes y agregamos una nueva cuenta de cliente. Luego de añadir un nuevo cliente, vamos a membresías y agregamos una membresía para el cliente que acabamos de crear. Por último, tenemos que añadir un nuevo sitio asociado a la membresía que acabamos de añadir. Ahora que hemos creado un sitio asociado a un plan de membresía, estamos listos para volver a la página del escritorio frontend y recargarla. Vamos a seleccionar la URL y el menú de navegación. Como los límites del sitio no son importantes en esta plataforma, podemos eliminar esa sección de esta página. Ahora tenemos que seleccionar los planes para los que esta página estará disponible y guardar los cambios. Este es el aspecto que tendrá la página una vez que el dashboard personalizado esté completo. En la próxima lección, completaremos nuestro escritorio personalizado añadiendo algunos íconos de menú y seleccionando la página de inicio.